¡Hola! Aquí estamos, regresé al estilo Lucre a todos esos chicos y chicas que me estaban esperando hoy sí, regresé y regresé con todo así que hoy les voy a dar a todos a mirar aquí en mi vlog así que síganme en mi vlog hoy voy a hacer tres pasos para conquistar a Kike Pau sí, yo voy a impedir la moda de Kike así que si me estás escuchando colombiana sí, a vos, afuera, afuera porque yo estoy durando para que te eches a faltar así que lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a ir a impedir la moda así que antes de eso voy a ir al concierto que tiene la semana que viene y voy a decirle a Kike, ella no es ella no es, yo soy, ok entonces le voy a impedir la moda lo segundo que voy a hacer es que le voy a hacer una paella española sí, con maricos, con todo, como él le gusta, sí así que, y la tercera que le voy a hacer es que le voy a llevar una camiseta de Real Madrid firmada por todos los jugadores de Real Madrid y vamos a ir al Real Madrid a gritar goles de Ronaldo así que así, con esos tres pasos vamos a conquistar a Kike y le vamos a conquistar a esa chica ok, vamos a leer algunos comentarios que nos dicen a ver, que sos una ridícula dejalo a Kike, dejalo a molestarlo, sos una bullying ¡Aaah! 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 ¡Aaah!